Yo soy el guache gordo Y soy muy hermoso Feliz me la paso De un lado para otro Yo soy un youtuber Como mío no hay otro La forma de hablarles Eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo Fíjense que Ahorita como las Cinco de la mañana Me levanto y veo un comentario allí Me dicen todos Casi al día Que lo sé si verdad Con mi historia allí Y te contesto un comentario Y se me están las lágrimas Me levanto ahorita Y de hecho Voy a dejar el comentario allí Empezado Me levanté y voy a comer una fruta Porque me da hambre Cuando estoy dormido Combo una fruta Y me calma en la ansiedad Y este Que ya me contesto En el comentario allí Y este Se me sale la rima Del nuevo de recordar Pero Ahí voy a dejar el mensaje convenzado Y va el resto allí Fíjense que siempre yo que recuerdo Las cosas que Que me pasaron a mí Como Yo quiero contar mi historia Porque Le decía A mucha gente Es que nada A mí me deportaron Desde Estados Unidos Dejé toda mi familia llorando Mis hijas Mi esposa A mí me deportaron Y Me sentí feo A mí me encerraron ocho meses Nada más por ser ilegal Después es la razón Que yo no quería De Estados Unidos No voy del país Pero Porque la día nacería Mis hijos Pero no tengo necesidad Estar pasando ya Yo Estar encerrado Como un criminal Cuando de repente No convertí Delitos criminales Yo digo A mí nunca me encerraron A mí por Borracho Bienes domésticos Nunca me encerraron Por droga tampoco Nada más porque Por reentre Un vecino Le dejé de tres meses A mí Me dolía el alma De tres meses Le dejé Anteriormente He sido deportado Yo Y este He sido deportado Yo Y estaba En la misma situación Como estoy aquí En Italia En la misma situación Muchos dicen Porque yo tengo Mis hijos Aquí Porque Yo le dije A mi esposa Lo que pasaba Y este Me dijo Que me fuera así Como muchos dicen Me dice Que guach Vente Ok Es algo increíble Pero Entonces dije A mi esposa Le dije Si me voy a ir Y le dije Muchos familiares Aquí vivos Le dije lo mismo Me voy a ir Pero Yo quiero Tener gemelos Dice Por eso me voy Y ya está Mi hermana Joder De testigos Mi hermana Gela Mi esposa Estaba A todos Aquí les dije Yo Me voy Porque quiero Que van a tener Gemelos Yo vengo De una familia De gemelos Tengo unos tíos Tengo unos tíos Por la vez De mi papá Que son gemelos Aunque el mío Son cuates Pero como que Estaba duro Para cuidar A los niños A la vez Dios Si no podía Por eso Era Que me ayuda Al amor No pudiera Tampoco yo solo Pero si no me Renían nada Para cambiarlos Para darles De comer Para lo que sea No me renían No sé Difícil Y vamos Que me voy Para allá Y si Que me da Dios Dios me dio A los niños Y lo increíble De esto Que Mi esposa Tenía cinco meses Le dije Yo antes Que la La doctora La enfermera De la doctora Hiciera Todavía minutos Minutos Y segundos Antes Le dije Que eran dos niños Y yo sin saber Todavía O sea Con Cosas ciertas Lo que era Así como siempre Le digo Los cosas A veces Y me dijo La enfermera Dice Si efectivamente No dijo Como sabe Que son dos niños Digo Digo nomás Porque Le pedí a Dios Que Que me lo hiciera Y dijo Hoy también Dice Porque No puedo tomar Fotos De dos niños Dice Que le diga A mi esposa Que eran dos niños Ni ella me creyó Digo Que estaba loco Digo Digo Estaba loco Gordo Dijo Si es que son dos niños Dice Ni así me creyó Cuando ella Tenía por cinco meses En el estómago De ella En su vientre Ni así me creyó Ya Vino un doctor Y dijo No si Le digo en español Efectivamente Si son dos niños Digo Y vino Otra Doctora La mera chingona Ahí del Del parque Ya le confirmó Que efectivamente Eran dos niños Estuvieron tantas semanas Median tanto Y yo me volví a volver A casa Y luego A casa No Bueno Una que porque Eran dos niños Pero otra Como Como De que si Tenía duda Que si Dios Existiera Allí Se me acabaron No tenía duda Pero un ejemplo O sea Si es que tenía duda Que existía Dios Allí me mataban O me quitaba Todo tipo de duda Porque claramente Sabía quién Le iba a rezar Atrás Yo decía A los niños Hombres Entonces Espero que yo les cuente Y todo es verdad Nada es falso Por eso Tengo niños aquí Porque ella sabe Mi esposa sabe Que yo los pedí Y digo Son míos Mis hijos Verdad Lamento Y por mis hijas Que me van a tener Que venirse para acá Pero realmente Yo soñaba ese día En venirse para acá Si no No hubiera hecho Esta casa Entonces Sintí que voy a botar Una de portada Una de cerrado Allá Y que los hijos Vayan a visitarlo A uno Detrás de las rejas Y la verdad Nada más Porque No quede Una de uno En ese país Hay mucha gente Que detiene aquí De México Como si fuera A morirse De hambre Aquí también La gente Es feliz Más que allá Estoy harto Ya de todo el tiempo Que pasaba yo Cualquiera que salía Salía Cuidándome De la ley Todo el tiempo Por eso Poco a poco Les voy a dar Mi historia Mía ¿Verdad? Para En ese En ese Yo sé Que hay muchas Personas Muchas Allá Dentro Hay muchos Paisanos Encerrados Que tienen Sus familias Enteras Sufriendo Afuera Están Encerrados Pagando La culpa Nada más De haber Rentrado A los Estados Unidos Se quedan Familias Enteras Pierden Sus hogares Gracias 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 Mi padre Por lo menos Mi esposa No perdió El lugar Donde vivía Porque yo siempre Día a día Pensaba En ese En ese Momento Me prevení Me prevení Lo más Lo más Que pude Y que Yo pienso Que el amor Me ha afectado Bastante En mi En mi vida Toda esta Separación Lo más Importante La verdad Es la familia Yo he tenido De todo No desmiento La gente Que me conoce Me ha de ver Hasta como De tonto Porque Estoy pensando En esta situación Pero Realmente Cuando yo Todavía estuve Encerrado Las únicas Personas Que estaban Conmigo Allí Era mi Familia Uno que Otro amigo Allí Encerrado Véanmelo Una sopa Madruchana Sabe Como si fuera Un pollo Y de rancho Aquí fuera Se siente Feo Que alguien Esté comiendo Más uno Viendo También se siente Feo Que uno Esté comiendo Y alguien Más Esté mirando Una sopa Vale 85 centavos Miento En la federal Vale 85 centavos Pero Allí En el condado De Dallas Vale mucho Más que eso Parece Como si fuera Un pollo De rancho Y en la cárcel Yo me gastaba 200 dólares Por semana De comida Y teléfono Aparte Todavía Están Las llamadas Salen caras En Dallas Y en el condado Realmente Lamento Lamento De razón Ver los hechos Pasar Esto Que realmente Que Es que Yo realidad Junto conmigo No con mi intención Pero si la cosa Si les digo No manipulo Los videos De esta forma Realmente Cuando yo estoy Editando los videos Realmente Yo como las 10 veces Casi No me lo he recordado Y me he treli Todavía Y yo pienso Que nunca me voy a dejar De morir Porque esos tiempos Que tuve cerrado Y todos esos tiempos Que he perdido Mis hijos Nunca los voy a recuperar Jamás De la vida Nunca Me van a decir Porque yo Soy tan apegada De los niños Que Yo fui Un hijo Consentido Por mi papá O sea Aunque Como les dije A veces Me pegaban Me golpeaban Pero Tuve amor En mis padres Y yo cambiaba Todo lo que tengo Por mis papás Aunque no supe Para no darles Con los estupidos Realmente Les parece Lo más Que uno Pueda tener En la vida Y los hijos No se digan Aunque me digan Lo que me digan Yo voy a cuidar A mis hijos Esos son los hijos Que tengo aquí Y realmente No quiero Que les haya Ni su oficina Ni su Ni sin papá Ni sin mamá Yo entiendo A mi esposa Y mis hijos Que eran Estados Unidos Pero Simplemente Ellas Están perdiendo Los tiempos Y momentos De mis bebés Gracias a Dios Mis hijos Tienen abuelos Aquí Y eso Y eso Reemplaza Mucho 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 Que Que a lo mejor Ni ha sentido Que su mamá Está aquí Solamente Me diga así Pero bueno Es como es Para los que Eso no me va a llevar Entendiendo la historia Como es realmente La historia Mía O sea Yo no soy la persona Que anda Armando las cosas De repente Las voy pasando Hay perdón a todos Que No sé si puede Llorar Ahí Con mi video Pero Es la realidad Y la verdad Este A los que no sé Contestados Sus comentarios Créanme Que cada comentario Que leo Me hacen llorar Ustedes A mi también Por eso Mejor les veo Este Para todos Gracias que Que vieron mi video Y compartanlo Ahí Para que Quede Como experiencia Para más personas Que andan allí En las calles De los Estados Unidos Si es que Andan tomando Manejando ¿Verdad? Otra cosa También quiero decirles Que yo no sabía Del delito Que es Manejar Tomando Aunque sea Una cerveza Y lleven niños allí Ese delito De haberles bien grave Yo no pasé por eso Yo no tengo Nada de eso Simplemente Mi uferrente Nada más A mi me deportaron Por Que hacen Tienes años Yo en Houston Por un simple Padón de tráfico Que yo ni iba Ni manejando Por no No hay Alimentificación Me tiraron a la cárcel Y me portaron Y yo Yo ansioso Firmé Porque quería salir Según que salía Voluntaria Y yo me La regué Este Realmente Tenga mucho cuidado Toda mi gente Que está en Estados Unidos O sea No manejen Tomando Y aunque lleven Una cerveza Una botella vacía Y llevan niños Si el policía Es gacho Les carga Un D-D-W-I Con niños Es bien grave Y eso Este Los que tienen Familias encerradas En las cárceles Acuérdense De ellos Mándenles Mándenles dinero Allí Allí es lo que cuenta Es el puro dinero Allí Una sopa Que les digo La miran Como si fuera Un pollo de rancho Aquí Mándenles dinero No nos olviden Realmente allí Es donde se copa El apoyo De la familia Si tienen Dejado niños afuera Ayúdenlos también Ustedes suelen Mucho Muy feo La verdad No les pongan Más cara A los niños Tienen niños A la esposa Ayúdenlos Toda la familia Porque es un tipo Feo Pasar por eso Yo sé que hay Miles y miles De personas Que van a ver Que tienen su esposo Como las mujeres Que tienen su esposo Encerrados en la cárcel Esperan ser deportados Día a día Que hay personas allí En las cárceles Créanmelo Más los domingos A la noche Cada rato Que hay personas allí Y los que Vayan Cayendo en migración No firmen Si no tienen Ni un delito No firmen Y sin saber Que estaban firmando Realmente Le digo Me Me Jodió Digo yo La desesperación Yo cuando me dijeron Firmar Yo firme Me valió Sin saber Que me iba a topar Pero bueno Realmente Dios sabe Lo que hace No voy a Lamentar Yo quiero A mi familia Y lo voy a hacer Si Dios quiere Estoy navegando Para Encontrarme La torre aquí Para Llevarme Todas las cosas De mi familia A Monterrey Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Primero con la ayuda De Dios Ahí estamos Y disculpen Esta es la verdad Mía Que pasé Y sigo pasando Esperen Dios Ya Te La torre aquí La torre aquí Gracias.